Música Era un día importante, un día festivo, en el que queríamos dar este reconocimiento especial a tantas y tantas entidades que hay en nuestra provincia y que desarrollan una misión social tan importante para todos. Música Esta distinción nos refuerza y nos enorgullece para seguir intentando conseguir los cinco objetivos que actualmente estamos participando activamente. Dos, se tratan de extender la accesibilidad cognitiva, extender también la inclusión educativa. Otras dos son el desarrollo de la figura de la persona facilitadora en procesos judiciales para personas con discapacidad. Es un reconocimiento que ha venido en un momento, creo, muy adecuado porque viene a reafirmar, en este caso, pues que las políticas que estamos llevando a cabo, en este caso desde el ayuntamiento o de las cabezas, están dando su fruto y que hay mejor forma de hacerlo que dedicándole este premio, este reconocimiento a todos los chicos y chicas de nuestro centro ocupacional San Roque. Ha sido realmente un reconocimiento al grupo de profesionales que hay detrás de esta entidad, que lucha todos los días por hacer que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo pueda vivir de una manera más digna. Una satisfacción inmensa y un agradecimiento a las instituciones y a la conjunción de las instituciones con las fundaciones y todos los profesionales y sus familias, que es lo más importante para ellos. Para nosotros la verdad que es una maravilla el que en un momento dado se nos haga un reconocimiento por parte de la Diputación con la que venimos trabajando ya muchísimos años. Yo creo que llevamos más de 20 años trabajando con la Diputación por llegar un poco a todos los rincones y poder atender a todas las familias y personas con autismo. Y este reconocimiento hace que sigamos motivados y trabajando de la mano. Un reconocimiento, pero más que a la entidad, a la Fundación TAS en sí, a cada una de las personas que forman la Fundación TAS, a cada una de las familias que luchan día a día por mejorar el entorno de sus niños y sus niñas y a esos niños y niñas que son los que reciben esos logros que se van consiguiendo día a día.